Este libro tiene como objetivo que alcances la libertad financiera si ese es tu deseo. Dicho de otra forma, que puedas ser libre financieramente. Para eso voy a mostrarte una estrategia, un método válido para cualquier persona en cualquier situación. Una estrategia y un método que ya están comprobados, inventados, probados y que yo personalmente aplico. No estamos hablando de ocurrencias ni de posibilidades. A estos efectos es indiferente que tengas o no dinero, que tengas más conocimientos o menos, que vivas en un lugar u otro, que seas de un sexo u otro, que tengas interés en los negocios o no, que hayas fracasado previamente en otros proyectos o no. Repito, cualquier persona de cualquier condición puede poner en marcha esta estrategia que, insisto, está comprobada y aplico. No estamos inventando. Aunque igualmente te preguntarás, ¿pero qué es exactamente ser libre financieramente? En esencia se trata de abandonar las preocupaciones por el dinero, es decir, vivir sin los problemas ocasionados por la falta de dinero. ¿Cómo? Teniéndolo. ¿Y cómo se puede tener el dinero? Generándolo. Produciéndolo. De esta forma, también podría decirse que este libro tiene como objetivo enseñarte a crear fuentes de ingresos que te hagan financieramente libre. Pero es más, tiene como objetivo que puedas crearla sin necesidad de invertir dinero, de dedicarle toda la jornada, de hacerlo en exclusiva, de abandonar cualquier otra ocupación o empleo que tengas y sin precisar de nada que sea ajeno a ti. Es decir, lo vas a poder hacer todo tú mismo y por ti mismo. Con las pautas que en este libro encontrarás, verás que te hayas plenamente capacitado y que todos podemos hacerlo. Vamos a hablar de ingresos pasivos y de la manera de crear flujos constantes de efectivo que te permitan percibir ingresos mientras realizas cualquier otra actividad, incluso mientras duermes. ¿Cómo es posible ese milagro? Muy sencillo. No hay ningún milagro. Lo vamos a hacer todo en automático, en modo piloto. En una primera fase, generando dinero a través de una estrategia determinada para la que no hace falta tener ingresos previos, es decir, para la que no hace falta invertir nada si no quieres. Y en una segunda fase, invirtiendo el dinero generado y poniéndolo a trabajar para que genere más dinero. De esta forma, la maquinaria estará siempre en funcionamiento trabajando para ti. En eso consiste la revolución de los ingresos pasivos, en poner en marcha un sistema que te permita vivir sin trabajar si ese es tu deseo una vez que lo hayas configurado. Aunque quizá pienses que este libro es como los demás, es decir, uno más. Error. Mistake. No lo es por varios motivos. En primer lugar, aporta una estrategia y un método concreto para guiarte paso a paso, como si lo desconocieras todo, como si no tuvieras la más mínima idea de lo que estamos hablando. En segundo lugar, y en consecuencia, no habla tan solo de generalidades, obviedades y ambigüedades. Para decir que ahorrar es bueno, no hace falta escribir un libro. En tercer lugar, te permite generar ingresos aunque no dispongas de recursos previos. Esto es muy importante, porque decir que puedes generar dinero cuando ya eres millonario tiene poco mérito. Lo grandioso es generarlo cuando no tienes nada. Y por último, lo escribe alguien que ya ha pasado por el proceso y vive de eso. ¿Quién? Yo. Te contaré. Hace 20 años descubrí la magia de los ingresos pasivos cuando decidí aportar capital para un negocio y, a cambio, comencé a recibir un porcentaje de ganancias del mismo. Aunque yo sí aporté dinero, insisto en que no es necesario hacerlo con el método que te voy a enseñar. La emoción fue en aumento cuando descubrí que con lo que ganaba podía seguir invirtiendo en otras cosas y fui vislumbrando cada vez con mayor claridad un camino que parecía no tener fin. Después descubrí que transitar ese camino no requiere de inversiones previas y, desde entonces, he desarrollado, ideado y puesto en práctica diversas estrategias de ingresos pasivos con las que, afortunadamente, me gano bien la vida. Además, dispongo de tiempo libre para escribir y enseñar sobre la materia, cosa que me produce mayor satisfacción que la ganancia del dinero en sí. No quiero ser descortés, pero me gustaría decirte una cosa. El dinero solo es importante cuando careces de él. El camino que he recorrido lo puede recorrer cualquiera, dado que ni soy especialmente bello, ni especialmente afortunado, ni en la escuela ni en la escuela ni en la escuela. Gracias.